Vamos a conversar, amigas y amigos, con Carlos Millán, el exrepresentante diplomático de la Asamblea Nacional de Venezuela del año 2015, en estos momentos en Chile. Carlos, yo quisiera comenzar esta conversación sobre todo haciendo un llamado a la calma de tu parte a la población venezolana en Chile, porque desde hace días se han venido presentando o enviando a través de las diversas redes sociales, incluso por WhatsApp, mensajes que generan, sin duda alguna, mucho temor en la población. ¿Cómo saber si realmente esto es cierto, si son mensajes que tienen algún tipo de fuerza en Chile, Carlos? Bueno, en primer lugar agradecido contigo, Sergio, por la invitación. En cuanto a lo que me preguntas, son mensajes, fake news más que todo, generados por sentimientos xenofóbicos, pero que no tienen real impacto en la población chilena. Si bien es cierto, hay cierto descontento, sobre todo en el norte de Chile, en la generalidad, la ciudadanía, los chilenos en general, han tenido una gran acogida a los venezolanos. Entonces, el mensaje es a no reenviar estos mensajes, porque más bien fue la comunidad venezolana la que dio más fuerza a estas publicaciones, y a trancar de una vez las fake news que han afectado muchísimo a nuestra comunidad. Actualmente, bueno, bien lo saben, hay una crisis importante al norte de Chile. Se ha dado un flujo migratorio por pasos no habilitados bien importante. Nosotros, a finales del año pasado, estuvimos en ambas fronteras, en la de Perú y en la de Bolivia, y pudimos constatar y pudimos alzar nuestra voz en ese sentido, en que se está dando un flujo bien importante de venezolanos por dos razones. En primer lugar, bueno, la principal, la que conocemos, la crisis humanitaria del régimen autoritario que actualmente impera en Venezuela. Pero en segundo lugar, también la pandemia. La pandemia ha originado que muchos venezolanos que vivían en Perú, que vivían en Ecuador, que vivían en Colombia, hayan perdido sus empleos, y esto los ha obligado a irse de esos países y ven a Chile como una oportunidad. Nosotros rechazamos contundentemente cualquier acto de criminalidad que pueda tener alguno de los miembros de nuestra comunidad, pero tenemos que aclarar también el hecho de que en derecho penal, la responsabilidad penal es totalmente individual, porque una persona comete un delito, no se puede acosar ni siquiera a la familia de haber cometido un delito, y menos a la nacionalidad, que es algo tan amplio. Y en estos grandes flujos migratorios, donde hay mucha situación de vulnerabilidad, y donde hay un alto nivel de irregularidad, se puede dar esa tendencia. Entonces, ¿qué decimos nosotros, por lo menos a la comunidad venezolana? La comunidad venezolana, por supuesto, de que tengan, resalten lo bueno del venezolano. Hace poco, y vi que se conectaron allí, estuvimos acompañando a las pequeñas ligas de béisbol, y donde la comunidad venezolana en Chile tiene una participación enorme. Entonces, la comunidad venezolana en Chile ha aportado muchísimo, no solamente como profesionales, lo vemos en el ámbito de la salud, en el ámbito del combate al COVID-19 en Chile. En la mayor parte de los ambulatorios en Chile hay un médico venezolano trabajando. Aparte de eso, por supuesto, los servicios, los delivery, el deporte, etc. Entonces, la comunidad venezolana ha sido un gran aporte a Chile. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos resaltar de forma contundente, los aportes que ha tenido nuestra comunidad, y no viralizar tanto mensajes de odio, como tampoco quizás lo negativo que pueda generarse. Si no, en el caso de lo negativo, única y exclusivamente pedir justicia, pedir que se aplique el Estado de Derecho. Chile es un país donde existe el Estado de Derecho, donde imperan las normas, donde imperan las leyes. Y, por ende, van a actuar los tribunales de justicia en cada uno de los casos. Ahora, se está dando que han sido dos casos bien importantes, que ha sido el caso del venezolano que golpeó al garabinero, y los venezolanos que supuestamente asesinaron a un camionero. En el segundo caso, en el de los camioneros, se está evaluando. Es decir, hay presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, y se está evaluando si verdaderamente fueron o no esos venezolanos. En caso de que hayan sido los venezolanos, o estas personas de nacionalidad venezolana, se tiene que aplicar el peso de la ley que ocurre. Sí, lo entendemos perfectamente, Carlos, y coincidimos contigo. No se puede, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no se puede tildar al venezolano de delincuente, porque un grupo, si bien es cierto, es minúsculo, pero bueno, hace bulla, hace, da, da, bueno, se convierte en más mediáticos inevitable, pero eso también genera, y también lo sabemos, mucha, mucha xenofobia, ¿no? Y lo mismo, sobre todo, recientemente, con estas protestas realizadas en el norte de Chile. Y te consulto, Carlos, porque en el día de ayer, vimos cómo se profundiza lo que va a ser el trabajo en las fronteras de Colchane, entre Chile y Bolivia, de lo que ha sido la profundización de una especie de zanja que también como que pretende evitar la entrada de personas de otro país, básicamente desde Bolivia hasta Chile. ¿De qué manera esto pudiera afectar también, pues, esta migración, que sabemos que es irregular, pero igualmente puede afectar la migración en la cual, por ejemplo, hay muchos venezolanos? Estoy bien delicado por el hecho de que, bueno, en primer lugar, para poner en contexto, la zanja es una zanja vieja. Sí. Es una zanja que se hizo para evitar, sobre todo, el contrabando, el contrabando de vehículos. Sí. Tenemos que tomar en cuenta que esto es un desierto. Por allí puede pasar cualquier vehículo. Y, por supuesto, la trata de personas. Ahora, la profundización de la zanja no va a tener ninguna solución, porque para un problema tan complejo como el problema de la migración venezolana a las trabas, que se impongan a la migración se ha comprobado, llámense esta visa, llámense esta zanja, muro, etc., que no detienen el flujo migratorio, y más en una frontera tan permeable como lo es la frontera chilena en Canlar. Entonces, la zanja no va a solucionar el problema. En segundo lugar, se está dando... Es como algo que mirara el muro de México con Estados Unidos. Exacto. Algo que llama la atención es el hecho de, como bien lo decías con anterioridad, el mes que viene, es decir, estamos a pocos días del cambio de mando en Chile, y indiscutiblemente puede esto acarrear un cambio de política migratoria. Claro. Hay que ver, estamos a la expectativa de cuál va a ser la política migratoria que se imponga desde el nuevo gobierno, y esto es lo que más nos debe llamar la atención. Actualmente, el actual gobierno está en estado de excepción, en el norte, pero también en el sur de Chile, que vale la pena acotar. Son dos regiones en donde hay estado de excepción. El sur, por el conflicto de la Araucanía, con el pueblo mapuche, que son los indígenas acá de Chile, y el norte por el tema de la migración en estado de irregularidad. Nosotros, por supuesto, creemos que esto no va a solucionar el tema migratorio, porque bien conocemos que muchas personas vienen a Chile buscando oportunidades y a sabiendas de que, por ejemplo, hay alguien que los reciba y vienen en estado de muchísima vulnerabilidad. Entonces, creemos que esto no va a solucionar el problema, pero sí creemos que se debe atacar la trata de personas. Estamos viendo cómo hay bandas organizadas que se dedican al tráfico de migrantes. Eso es un problema bien grave. Entonces, eso, por supuesto, se tiene que atacar. Pero creemos que el tema de las trabas en cuanto a la migración no necesariamente soluciona el problema, y lo vivimos. Aquí en Chile, en principio, se impuso una visa de turismo. Esto dejó varado a muchas personas en el norte de Chile. No sé si te recuerdas. En segundo lugar, hubo un rechazo masivo de visas de responsabilidad democrática, 97.000 visas de responsabilidad democrática. Muchas de las personas de las cuales están entrando por pasos inhabilitados fueron solicitantes de visas de responsabilidad democrática y se les fueron negadas hasta en varias oportunidades. Entonces, hay que ponderar bien el asunto. Ahora, de hecho, Carlos, quería consultarte porque sé que una de las grandes preocupaciones que hay ahora con este estado de excepción que ha habido y este cambio en la ley de migraciones, pues muchas personas buscan, digamos, que la opción es optar por una visa, pero hay mucha complicación para el tema, no solamente por la burocracia que hay internamente en Chile, sino también que, bueno, muchas de estas personas, muchos de estos venezolanos no tienen ni siquiera el documento que es el pasaporte. Sé que eso escapa de tus responsabilidades, pero no hay, digamos, como que opciones que se le brinden a los ciudadanos venezolanos. Bueno, la mayor opción que se ha dado de parte del gobierno de Chile, la cual, por supuesto, nosotros le agradecemos, es aceptar los pasaportes vencidos siempre y cuando estos sean emitidos después de 2014. Un pasaporte vencido venezolano puede ser utilizado en Chile y para trámites migratorios siempre y cuando tenga esa fecha de emisión. Para entrar y para solicitar visa. Pero, por supuesto, hay muchas personas que no cuentan con este requisito. Hay personas que no tienen la posibilidad de adoptar por un pasaporte. Vale la pena recalcar que el gobierno chavista, el gobierno Nicolás Maduro, ha hecho lobby para que esto no se siga dando. Es decir, nosotros al final tenemos siempre que explicar al gobierno chileno de que es una necesidad que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de utilizar el pasaporte vencido, pero acá, en Chile, todavía sigue existiendo la embajada de Nicolás Maduro que hace lobby por todo lo contrario y dicen que ellos entregan los pasaportes. Ahí vi un mensaje de una persona que nos hablaba del karma que sufren los venezolanos en la embajada de Santiago para poder obtener un pasaporte. Y es una realidad que no solamente se ve en Santiago, sino que se fue en todos los consulados y aparte de eso, por supuesto, se ve en Venezuela obtener un pasaporte en Venezuela o cualquier trámite en Venezuela es un tema bien complejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, a nosotros, los venezolanos se nos está violando el derecho a la identidad. Esa es una violación de derechos humanos. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de obtener un pasaporte, de obtener una prórroga, que es prácticamente un invento chavista por no darse abasto con el tema de los pasaportes y por su propia ineficiencia. Entonces, por supuesto, la política nuestra y esto lo hemos aplicado en distintos países y ha sido exitoso en distintos países que se acepte el pasaporte vencido. En el caso de Chile, nosotros solicitamos que se acepten todos los pasaportes vencidos, como que pedimos eso, pero lo único que se puede conceder es que sean emitidos desde una fecha en adelante por temas propios de seguridad que argumenta Chile. Es desde 2014, entonces, en todo caso, en Chile, ¿no? Sí. Carlos, a ver, pero justamente en medio de toda esta situación que viene y tú comentabas hace rato de la posibilidad, bueno, no, de lo que ya es pues un nuevo gobierno, si hasta el momento la representación diplomática que tú llevas adelante hoy no ha sido del todo reconocida por el gobierno de Piñera, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno? Bueno, nosotros hemos tratado de tender puentes, por supuesto, con lo que va a ser el nuevo gobierno para sobre todo el tema migratorio, pero no sabemos qué va a suceder, lo más seguro es que se siga reconociendo al régimen de Maduro, si lo reconoció Piñera, un gobierno de centro-derecha, aunque Gabriel Boric ha rechazado contundentemente lo que ocurre en Venezuela por el tema transversal que significa el apoyo al pueblo venezolano, Gabriel Boric ha dicho explícitamente que en Venezuela se violan los derechos humanos, que eso es una posición bien dura y Nicolás Maduro ha criticado en los últimos días a la izquierda y nos representa a Gabriel Boric en la izquierda democrática, nosotros esperamos buscar la forma de tener algún tipo de contacto, sobre todo para hablar de estos temas migratorios que nos competen, que competen a nuestra comunidad y de la cual el régimen chavista es totalmente indolente, tenemos que recordar que el actual canciller del régimen de Nicolás Maduro dijo que prácticamente no existió una crisis migratoria sino que existió una crisis migratoria prácticamente de Colombia hacia Venezuela, de migrantes colombianos hacia Venezuela y que habían sido recibidos, entonces esa es la indolencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro y por ende al final no nos lo representa, nosotros vamos a seguir trabajando en torno a buscar acuerdos que permitan tener una política migratoria a largo plazo, sobre todo con las organizaciones que pueden ser partícipes de las organizaciones venezolanas que actualmente hacen bien en Chile tenemos muchas ONGs que trabajan en el tema migratorio, que colaboran en los temas por ejemplo judiciales con los migrantes, etcétera, etcétera, y que han colaborado hasta con el Congreso de Chile para la elaboración de la, o han dado su opinión en cuanto a la elaboración de la ley de migraciones, ahora se tiene que implementar una política migratoria, veremos cuál será, esperamos que sea una política lanzada a largo plazo que busque que estas personas de nacionalidad que sean, de nacionalidad venezolana, peruana, colombiana, etcétera, porque tenemos lo que llama la atención también es que muchas personas no solamente venezolanos buscan entrar a Chile, entonces que estas personas se incorporen de la mejor manera y sea un aporte a Chile, entonces eso es lo que nosotros queremos hacer y es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Sí, ¿y qué ha ocurrido Carlos con estos ciudadanos que habían sido reconducidos a Bolivia? Ellos permanecen allí en un refugio en la zona norte de Chile, en frontera con Bolivia. Sí, la reconducción nosotros también creemos que esa no es la solución, son personas que han sido prácticamente expulsadas en la frontera, se dicen no pueden pasar a Chile, pero muchas de estas personas vuelven a intentarlo, entonces al final es una historia de nunca acabar. Hace poco conocí una médica venezolana a la cual se le rechazó tu vista de responsabilidad democrática en dos oportunidades y pasó por el desierto y me dice pasó arrastrándose para que no pudiera ser vista por la pedida. Entonces, nosotros por supuesto no es que estimulamos este tipo de acciones para nada porque son acciones contra el derecho, pero sí creemos que se debe aplicar una política que entienda que los venezolanos son personas necesitadas de protección internacional, los venezolanos estamos saliendo de una crecimiento humanitaria y muchas veces las trabas que se pongan a la migración no necesariamente van a detenerla. Entonces, es importante poner las cosas en contexto y por supuesto rechazar el asunto de los casos puntuales de personas que han cometido algún tipo de delito que tienen que ser puestas al derecho. Ayer leía que el alcalde de Colchane había emplazado al gobierno a dar explicaciones con respecto a este tema de la reconducción porque al parecer solamente se permitía o eran reconducidos bolivianos no venezolanos. Ahora no ha dado el gobierno una respuesta pública a esa consulta. Nosotros también hemos estado pendientes de ese asunto. Pero sí sabemos que hay venezolanos que han sido se les ha dicho que no pueden pasar. Entonces, habría que ver o darle seguimiento a esos venezolanos a ver qué pasó con ellos. ¿Y qué asistencia le pueden brindar a ustedes a estas personas que apenas llegan a...? Esto sale de nuestras manos por la cantidad de personas y porque institucionalmente han salido de las manos de todos los gobiernos de América Latina. Es decir, ningún gobierno ha tenido la posibilidad institucional de darle respuesta a una migración tan alta y tan intensa como la venezolana porque si bien por lo menos acá en Chile hay mucha migración peruana que los venezolanos superamos a la migración peruana. La migración peruana se dio en una cantidad de tiempo muy amplia. Entonces, la migración venezolana ha sido una migración muy intensa que ha superado la institucionalidad de los países, que ha superado a Chile, que ha superado a Perú, que ha superado a Ecuador y que al final necesita una alianza prácticamente continental para darle respuesta. Nosotros, como bien te dije, estuvimos en la frontera del norte llevando algo de ayuda humanitaria que pudimos recolectar con algunas personas acá, pero es un paño de agua tibia en comparación con la cantidad de gente que está pasando actualmente por la frontera o que muchas de ellas, como bien te digo, estaban en Perú y perdieron sus empleos o por producto de la pandemia. Entonces, todo esto, el COVID también agrava todo, porque muchas de esas personas quizás no están vacunadas, buscan vacunarse. Entonces, todo este tema es tan pero tan complejo que necesita una alianza de los países que Chile, al final el gobierno chileno, hable con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Colombia. Colombia ha dado un gran ejemplo en la ayuda. En tanto, Colombia es un ejemplo. Y Brasil también, que poco se habla de Brasil, pero Brasil ha sido un gran ejemplo en cuanto a la operación acogida, que es una operación que se da en la frontera norte de Brasil, pero la cantidad o el flujo migratorio que ha tenido Chile es mucho más alta. Entonces, hay que ver cuáles políticas han sido efectivas. Por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Brasil, que han acogido a los venezolanos y a su vez a replicarlas en el continente. Pero esto al final le toca a los gobiernos porque un solo paro no hace montaña. Es decir, nosotros podemos colaborar, tenemos toda la intención de colaborar, pero es algo que ha salido de las manos de todos. Sí, 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 lo comprendo perfectamente. Por aquí te preguntaba nuevamente un poco, amigas y amigos, para que aquellos que se conectan tarde, hablábamos al principio con Carlos Villán, representante diplomático de Venezuela en Chile, sobre esta campaña que supuestamente se habría originado de una especie de llamada purga en contra de los venezolanos en Chile y él decía que esto estaba basado en una noticia falsa, en un fake news y que por tanto pues no debemos prestarnos para ni divulgar ese tipo de información y tampoco generar temor porque es normal, Carlos, también. La gente, pues a mí, a mí mucha gente, muchos hermanos venezolanos me escribía, me decía que publica esto y yo decía que peor es publicarlo, bueno, a mí desde mi punto de vista, ¿no? Peor es publicarlo porque al final vas a generar más miedo en la población y no es la idea. Yo creo que más bien es, miren, aquel que... es procurar o obviar ese tipo de comentarios. Dime. En el caso de Chile hay una cuenta que recomiendo seguirla, se llama Cazadores de Feignios son venezolanos que se dedican exclusivamente a ver este tipo de temas y bueno, pasó acá en Chile, hubo un video que recorrió Chile y que decía que unos venezolanos estaban trancando una vía y al final eran los venezolanos ayudando a carabineros a quitar las cosas que estaban en la vía. Entonces, Cazadores de Feignios, que es una cuenta que pueden seguir y la cual recomiendo, ellos analizan y ven qué cuentas están replicando esto, de dónde se originan este tipo de publicaciones y nos damos cuenta que muchas veces son cuentas bots que a su vez son utilizadas por quizás personas de posiciones extremas acá en Chile o con participación o con participación. Sí, sí. Exacto. Y que a su vez se dan retuite entre sí. Entonces, tú vas más o menos analizando y viendo de dónde proviene el mensaje. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ser muy responsables e invito a la comunidad venezolana que nos vea, que los siga y para que vean cómo estas personas analizan estas fake news y cómo al final estas fake news nos afectan a todos porque al final estas fake news originan miedo, originan miedo de las personas que están en Venezuela y que reenvían y reenvían porque se sorprenden y reenvían en grupos de WhatsApp, etc. Entonces, recomiendo seguir esta cuenta. Carlos, agradecido por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Carlos Millán, representante diplomático de Venezuela en Chile. Pueden seguirlo en su cuenta arroba carlosmillan.de Un fuerte abrazo. Gracias por el contacto. Saludos. Hasta luego. Gracias. Gracias.